Sí, en septiembre del 26 van a castrar los gatos y perras como antes no hacían los gatos, ahora sí. Así que bueno, lo vamos a tener el quirófano móvil acá en el barrio. ¿Dónde va a ser ubicado? En la sede. El día 26 todavía no sé el horario, pero bueno, vamos a confirmarlo por algún medio. Gracias por ver el video.